hola a todas y todos bienvenidos a este ciclo de oración el día de hoy orientado a la oración a las personas que de alguna manera se han salido del camino las personas que están en robo en la delincuencia el día de hoy vamos a hacer una oración petición a dios para que dichas personas puedan regresar al camino te pedimos dios celestial el día de hoy que permitas a todas aquellas personas que en sus mentes se encuentra habitando el pensamiento del robo de la delincuencia del hurto el pensamiento de hacerle daño a otras personas te pedimos señor que permitas que esas mentes sean sanadas te pedimos señor que esas mentes vuelvan a la tranquilidad y a la serenidad de la existencia que sólo lo da tu paz celestial en compañía de los ángeles los arcángeles y el camino de la virgen santísima celestial te pedimos señor que nos des la fortaleza y el poder el día de hoy para a través de estas palabras poder bendecir a muchas y muchos seres que se encuentran bajo el pensamiento de esa negatividad te pedimos señor que nos permitas ser una palabra de bendición para su vez bendecir a todos esos seres que necesitan ser bendecido con la bendición de la honestidad y el buen proceder recuerden estamos para apoyarlo con asesoría curso consulta seminario conocimiento 2 arroba hotmail punto com gracias